Muy buenas soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general y a los niños que los amamanta una loba en particular, sí vamos a hablar del grupo de la Roma, del grupo J joder, qué suerte tenía Rómulo y Remo, por ejemplo venga, creo que son los dos partidos más claros de toda esta jornada de la UEFA Europa League o mejor dicho, no los dos partidos más claros, pero el grupo que tengo más claros los pronósticos ¿y cómo está el grupo? Roma, 4 puntos Volksberger, 4 puntos Borussia Mönchengladbach, 1 e Istanbul Basak-Ses bueno, ese, un punto se enfrentan el Istanbul Basak-Ses-Gil contra el Volksberger partido clarísimo de ambos marcan clarísimo, pero clarísimo es clarísimo luego igual no sale y me como un 0-0 pero clarísimo es clarísimo, de verdad el Istanbul es un equipo que no sabe defender y ataca medianamente bien y el Volksberger ya ha dado sensación de ser un equipo muy serio ofensivamente este equipo austriaco que está sorprendiendo a todos y Roma Borussia Mönchengladbach es un partido de dos clásicos el equipo de la Roma es uno de los favoritos o eso dice la prensa, yo no estoy muy de acuerdo porque a los equipos italianos a mí me cuesta creérmelos desde hace años pero siempre volverán, por supuesto pero Roma Borussia Mönchengladbach yo creo que es un partido por los problemas defensivos de la Roma se podría decir ambos marcan también aunque tengo la duda que el Borussia Mönchengladbach marque sinceramente pero sí que podemos ir a Roma, Ghana y más de un gol y medio Roma, Ghana y más de dos goles y medio, por ejemplo me parece buena en el capítulo corners con la Roma podemos irnos a más de cinco o más de seis corners de la Roma no tanto del Borussia Mönchengladbach que ahí sí que tengo más dudas un fuerte abrazo, si os quiere no tanto del Borussia Mönchengladbach